Chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid. En esta ocasión vamos a hablar de una filtración de un nuevo personaje 4 estrellas de elemento hielo, llamado Misha. Y chicos, el personaje ese me parece un montón a Kiki, a Kiki pero más adulta. Es como si fuera una Kiki de Game Chimpa pero más adulta. Obviamente de que no es un zombie, por ahora es lo que sabemos. Ahora la cuestión es que, que no va a traer este personaje aquí tengo, porque también se han podido conseguir las habilidades que va a traer este personaje. Bien, habilidad principal, inflige daño de hielo en base a un porcentaje de su ataque, como pasa con todos los personajes, no importa su elemento. Bien, ahora viene lo interesante, habilidad básica. Inflige daño de hielo basado en un porcentaje del ataque de Misha al enemigo, o sea al objetivo. Además, inflige daño de hielo basado en un porcentaje de su ataque de Misha a los enemigos cercanos y gana un punto extra de energía cinética. Energía cinética son los puntos para lanzar habilidades. Entonces esto es genial. O sea, este personaje va aburdiado a ataque full. A full. Porque todo el daño en base a sus ataques. O sea, este personaje lo que nos está diciendo es que es un DPS. Es un DPS de hielo y hasta ahora no tenemos DPS de hielo. El único DPS de hielo, o sea, de cuatro estrellas no tenemos, pero de cinco estrellas tenemos lo que es a Yankee. De cuatro estrellas solamente tenemos soporte, soporte. Así que este va a ser el primer personaje DPS puro de hielo. Así que solamente la habilidad básica nos lo dice todos ya. Prácticamente su ataque con la habilidad básica se incrementa por dos. Gracias a su ataque. El daño que va a infligir esta habilidad. Ahora, definitiva. Infligue una pequeña cantidad de daño de hielo a un solo enemigo. Aquí nos lo está diciendo todo. A un solo enemigo. Entonces esto es posible de que este personaje sea de la vía de la cacería. Es muy posible porque nos lo está diciendo aquí a un solo enemigo. Y recordemos que los DPS puro que tenemos actualmente que hacen daño a un solo enemigo son los de la vía de la cacería. Así que sería genial tener una vía de la cacería de hielo de cuatro estrellas. Sería espectacular. Y dice además a un solo enemigo rebota varias veces. O sea, tú vas a enfocar a un solo enemigo tu habilidad y esta va a rebotar a varios enemigos. Es como la habilidad de Bailu que tenemos, su habilidad básica. Cuando tú la tiras cura el objetivo que tú marcaste pero también rebota aleatoriamente a otros enemigos. Entonces esto es muy importante porque este personaje va a ser único. O sea, hasta ahora no tenemos algo así que a los enemigos se ataque aleatoriamente salte a más enemigos si hay más enemigos. Así que esto quiere decir chicos, esto quiere decir que aunque no haya más enemigos. Uy, 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 este personaje está frotísimo. Aunque imagínense que estamos contra un jefe, ¿verdad? Y solamente es un enemigo. Tiramos la habilidad, la habilidad va a rebotar. O sea, si es solamente un enemigo va a rebotar a ese enemigo varias veces. Si hay más enemigos va a rebotar a otros enemigos. Entonces es algo como Bailu cuando lanzas la habilidad de curación. Imagínate que se la tira a la misma Bailu y solamente tenemos ese personaje. La curación que va a hacer Bailu va a ser bestial a un solo objetivo. Entonces, este personaje será buenísimo especialmente para romper escudo de hielo porque el daño que va a estar infligiendo con los rebotes de su habilidad, de su definitiva, va a ser bestial. Va a ser bestial. Así que es un personaje muy bueno. Es como si fuera exactamente una asta, pero en la última. Básicamente lo mismo. Solo de elemento hielo. Parece como una asta de hielo, pero en su definitiva, igual que la habilidad básica de asta. Así que va a ser brutal. Golpea y hace daño, dice aquí, adicional. O sea, golpes adicionales por cada punto de energía cinética disponible. Uy, 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 uy. O sea, por cada energía que tenemos acumulada, el ataque va a ir rebotando a los enemigos. Uy, 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 uy. Recordemos que... Vamos a suponer algo. Imagínate que yo tengo tres puntos para tirar habilidad básica. Yo tiro la ulti y dependiendo de cuánto punto tenga, los rebotes irán saltando a los enemigos. Si tengo tres puntos de energía acumulada, va a saltar tres veces. Si tengo cuatro, cuatro veces. Si tiene una, una vez. Ah, wow. Esa es la limitación porque el personaje está muy roto, chicos. El personaje ya está muy roto con solamente la definitiva. Es una barbaridad. O sea, con este personaje lo que queremos conseguir es que todos los supports y tanques que estén a su alrededor tiren habilidad básica para que recarguen puntos de tirar habilidad. Cuando ella le toque tirar la ulti, tenga por lo menos cuatro puntos ahí o tres puntos para que rebote tres veces su definitiva. Es brutal. O sea, este personaje se va a jugar de una manera muy, muy extraña. O sea, muy, muy, muy extraña. Dice aquí, además, cada vez que la definitiva inflige daño de hielo de Misha, aumentará un porcentaje hasta el final de la habilidad. O sea, cada vez que la habilidad salta a un enemigo, su daño se incrementa en un cierto porcentaje. Imagínense, vamos a suponer. Se incrementa un 10%. Ya. Así deseo lo digo. Se incrementa un 10%. Si salta tres veces, se incrementa un 30%. Ya el cuarto que le logre pegar, ese va a ir con ese daño del 30%. O sea, va a ser bestial. Y estamos hablando de un 10%. Imagínense que sea un 15%, un 20%. El daño que va a hacer este personaje es brutal. O sea, es brutal este personaje. Además, seguimos. La cantidad de energía cinética se restablece a cero tras finalizar la habilidad definitiva. Muy bien. Obviamente, cuando ya se acaba todo esto, llega a cero. O no sé. O sea, realmente son hipótesis que estamos analizando la definitiva. Pero puede ser que funcione muy diferente a lo que estamos hablando. Puede ser que funcione en base a la carga que tiene su definitiva. Y mientras va bajando, pues va desgastando esa acumulación. Pero por ahora, lo que entiendo con esta definición de la definitiva, que es una definitiva demasiada rota, creo que es la más rota del juego a esta hora, va en base a los puntos de habilidad que tenga el equipo acumulado. Y cuando termina la definitiva, los puntos bajan a cero, es lo que le está diciendo acá. Pasiva. Cada vez que el equipo consume puntos de habilidad. Uy, 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 sí, 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 son con esos puntos. La pasiva. Cada vez que un enemigo, un aliado, consuma puntos de habilidad, Misha recibe un punto de energía cinética. O sea, entonces, energía cinética serían los puntos, la energía, o sea, puntos de energía para tirar la definitiva. Eso es lo que nos está diciendo. La energía cinética son los puntos de definitiva, creo yo. El límite es de un punto, o sea, tiene un límite de puntos que puede recuperar. Cuando la cantidad de puntos de energía cinética sea superior, parece que la energía cinética viene siendo una pasiva que va a tener el personaje. Al parecer será eso. Son cargas que va a tener el personaje, no son los puntos de tirabilidad. Son cargas que va a tener el personaje, que van a ser llamados puntos de cinética. Punto de cinética. Este punto de cinética, entre más acumulado tenga y el lance de la ulti, más salto hará su ultima y encima de los enemigos. Ahora sí lo entendemos perfectamente. A la penetración de hielo de Misha, va a aumentar en un porcentaje. La técnica, Misha gana un punto de cinética cuando va a entrar al combate. Si la activamos. Interesante. O sea, creo que este personaje está roto. Rupísimo. Rupísimo.